Cristina Lili está graduada como bióloga de la Universidad Javeriana con más de 30 años de experiencia en actuación. En el 2014 fue la antagonista de la telenovela de RCN, quien mató a Patricia Soler, nueva versión de La Madrastra junto a Itatí Cantoral y Miguel de Miguel, aún sin estrenar en la televisión colombiana.